En los múltiples avances tecnológicos, Coltragüe en su etapa de digitalización incorpora ahora los sintonizadores para televisores antiguos análogos, los cuales podrán ver todos los canales digitales de Coltragüe en San Vicente. Así lo ha de conocer el gerente general de Coltragüe, Juan Crespo. El sistema en San Vicente ya está implementado, lo que pasa es que faltaba la última etapa, que era que tuvieran acceso a nuestra televisión digital, TVT, ISDBT, que el Estado chileno propuso como norma digital para Chile, que nosotros no anticipamos en el tiempo, ya lo tenemos activo. Las personas que tienen un televisor con entrada digital pueden ver nuestra señal digital sin ningún problema, porque recordemos que Coltragüe entrega la señal digital y por ahora análoga hasta unos meses más, pero será solamente digital, para lo cual la gente necesita tener un televisor con la norma digital o comprar un famoso decodificador, que no es decir decodificador, porque aquí no decodifican nada, es un sintonizador. La palabra adecuada es sintonizador. Los sintonizadores que venden en Santiago, que vendían, era basura made in China, que no cumplían ninguna norma, duraban 10 minutos funcionando, muy mala calidad. Así que nosotros pasamos por la amarga experiencia de mandar a la gente a proveerse en Santiago con gente de distintos locales, San Diego, en la calle Coquimbo, etc., incluso la Casa Royal, no servían, no cumplían con la norma. De tal manera que conseguimos con la empresa en Santiago, que tomaran el tema y que mandaran a ser el sintonizador, repito, sintonizador adecuado a la norma que Chile implementó para su televisión digital. Esos dos sintonizadores ya están aquí en San Vicente, hay mil en el stock para que la gente lo compre. En una parte de esta entrevista va a aparecer la dirección, el nombre, el teléfono de las personas y de las personas que se van a hacer cargo de la distribución e instalación de estos equipos. El precio no lo pongo yo, sino que solamente hemos hecho el contacto entre un proveedor serio y responsable que entregue elementos de calidad y la empresa. Nosotros como Colchagüe no tenemos la posibilidad de vender nosotros, nuestro RUT, el Servicio de Impuestos Internos, nosotros solamente somos una empresa de servicio de televisión por cable, por lo cual no podemos vender absolutamente nada que no sea referente al RUT. Para ir especificando un poco, estos sintonizadores se van a poder usar en el ejemplo de los televisores antiguos, estos análogos, que sí van a poder ver la señal y no van a quedar obsoletos. Todas esas personas con este sintonizador pueden ver nuestros canales en forma perfecta. Solamente el defecto que tienen es que van a usar dos controles remotos. Pero fuera de eso, se viene a cumplir, a satisfacer de forma técnica un problema que sí encontramos, que el importador de Santiago no le importó nunca y trajo lo que le tocó nomás. Entonces, por lo menos estos fueron pasados por nuestra aprobación y se importaron una vez que estaban aprobados que sí funcionan. Que sirvan para los que están comprándolo, porque había algunos que en algunos canales no tenían audio, que era porque les faltaba una norma que se llama AC3 Dolby. Otros tenían el problema que pierde la memoria. Pero eso es pura mala calidad en el fondo. En el fondo, quienes lo compraron, lo importaron, los importadores de Santiago compraron por precio, no por prestación de calidad. Hay televisores que tienen entrada audio y video y otros que tienen entrada HDMI, o sea, digital. Siendo televisores antiguos, tienen entrada HDMI. Pueden ocuparlo como HDMI. Y ahí van a ver los canales en HD. O sea, en el fondo, este equipo deja a todos contentos a los que no tienen, por supuesto, un televisor moderno de última generación. Con estos sintonizadores se vienen a dar la solución prácticamente. Es la solución. Era la solución. Siempre fue una solución, pero lo que pasa es que los aparatitos, estos famosos decos que le llaman a la gente, que se llaman sintonizadores, eran de Maracaliano. Hoy día se solucionó el problema. Ahora, quiero advertir lo siguiente. Colchagüe es colchagüe digital. Esto significa que va a pasar un tiempo prudente para que la gente adquiera estos aparatitos y nos pueda seguir disfrutando la calidad de nuestros servicios solamente digital. Significa que vamos a pagar, vamos a pagar en octubre, a más tardar, nuestra señal analógica. No hay más señal analógica porque el colchagüe es digital. Toda la inversión que se ha hecho para hacer una televisión de calidad y terminar con la vieja análoga. Gracias. Gracias. Gracias.